Nicaragua está de acuerdo con la ley relacionada a la cadena perpetua. El presidente constitucional de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, hizo la propuesta precisamente en base al palpitar, al sentir y a esa demanda colectiva de las familias nicaragüenses. Como ha dicho, el 90% de la población nicaragüense está de acuerdo con esta figura jurídica que al igual que la ley especial de ciberdelitos también existe en muchos países. Es decir, no es solamente una ley... No es algo nuevo. Nuevo ni propia de Nicaragua. Solamente te menciono rapidísimo algunos países, Argentina, Austria, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Irak, Países Bajos, México, Panamá, Perú, Sierra Leona, Singapur, Uganda, Uruguay, Estados Unidos y varios países de Europa. Solamente estoy mencionando algunos. A nivel internacional adopta distintas nominaciones. Se conoce popularmente como cadena perpetua, pero en la legislación de distintos países se le llama prisión perpetua, prisión indefinida, prisión vitalicia, prisión de por vida, prisión permanente, prisión permanente revisable y prisión permanente no revisable. O sea, el hecho de que en algunos países no aparezca la expresión cadena perpetua, sino estas otras expresiones, pero todas son coincidentes. ¿Cuál es el elemento común en que la persona que cometa un delito grave o un crimen de odio, su sanción penal será de por vida? Es decir, hasta que fallezca dentro de la cárcel, dentro del sistema penitenciario. Hay otros países que no utilizan la denominación cadena perpetua o prisión perpetua, sin embargo tienen 50 años de privación de libertad, 70 años de privación de libertad. O sea, en la práctica es cadena perpetua. ¿Qué cosas son crímenes de odio? Son delitos que se cometen con barbarie, con gravedad, en contra de la vida, de la integridad personal, de la sexualidad y que se hace con saña, en donde hay descuartizamientos, en donde se viola a una persona y después se le asesina, o donde se cometen varios asesinatos simultáneamente, en donde se quema vivo a un ser humano, en donde se destruye la vida de una mujer embarazada, se le abusa sexualmente y se le asesina. Es decir, son crímenes que causan conmoción, que dañan, que violentan los derechos humanos a la vida, a la integridad, no solamente de las víctimas, sino de sus familias, de la comunidad y que causan un impacto a la nación. Hemos visto, precisamente, temas y casos muy impactantes en la nación en los últimos meses. Se puede sentir un clima de barbarie, por decirlo así, de crímenes de odio, de violaciones, de asesinatos, de homicidios tan atroces. La otra vez usted explicaba muy bien, diputado, en una sesión que teníamos, sobre que no hay aumento de estos delitos en nuestro país, pero sí más visualización, más viralización por las redes sociales y por los medios de comunicación. Explíquenos eso. Efectivamente, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia la niñez, la violencia intracomunitaria, distintas formas de violencia, tienen muchos años de existir. Ocurre que en estos momentos las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, la cobertura mediática y otros factores comunicacionales permiten que un hecho delictivo que se comete en zonas rurales alejadas, en las montañas, en la costa caribe, en cualquier parte del territorio nacional, nos enteramos inmediatamente de este delito, de este ilícito. Lo otro es que hay una conciencia pública, hay una conciencia ciudadana de que estos hechos no son naturales, no son normales, no deben de ser permitidos, y es por eso que hay un clamor popular sobre su judicialización, sobre su sanción, y que se impongan las penas más duras que pueda permitir la legislación. Pero no hay un incremento, seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica y uno de los países más seguros de la región. ¿Y eso a qué se debe, diputado? Todas las estadísticas muestran que efectivamente seguimos siendo el país más seguro de América Central y uno de los países más seguros de América Latina. En Nicaragua se cometen ocho homicidios de cada cien mil habitantes. Esa estadística se mantiene. En Nicaragua de cada cien delitos que se cometen, 95 son delitos menos graves y 5 son delitos graves. ¿Adebido a qué? A la política de prevención que nosotros tenemos en Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene una estrategia integral de prevención, de persecución del delito, de judicialización y de sanción. ¿No va a ser necesaria la construcción de más cárceles o más sistemas de prisión? No es necesario. Debido al volumen delictivo que tenemos a las tendencias estadísticas, lo que estamos planteando, lo que ha planteado el presidente de la República, el comandante Enel Ortega, en donde estamos de acuerdo, las instituciones del Estado y el pueblo, es en endurecer el sistema penal en el sentido de que la sanción máxima en Nicaragua ya no será de 30 años, sino que será la prisión perpetua. Otra pregunta. Dos preguntas más me quedan en esta ley y quiero que sea muy breve, doctor, por favor. Es la primera. La aplicación se vería de la sumatoria de todas las penas ahora y se aplicaría, se tendría que cumplir por parte de los carcelarios. ¿Es así? Así es. La sumatoria de penas. Así es. Actualmente, cuando se suman las penas, cuando hay un concurso de delitos y por cada delito cometido se impone una sanción penal determinado número de años y ese número de años pasa los 30 años, la persona que ha sido condenada solamente puede cumplir 30 años. Pero con esta reforma jurídica se tendrá que cumplir el número de años que establezca la sanción judicial. Correcto. Y el proceso de reforma de la constitución política en la parcial o en lo parcial y también del código penal. Van a ser dos procesos y en dos legislaturas. Brevemente, por favor. Justamente para instituir la figura jurídica de la prisión perpetua o prisión de por vida para las personas que cometan crímenes de odio, se tendrá que reformar la constitución política. Como decíamos anteriormente, la pena máxima actualmente es de 30 años. Se tendrá que reformar esa disposición. Una reforma parcial a la constitución implica que debe de hacerse en dos legislaturas. Es decir, tendremos que aprobarla en este año y posteriormente también el año 2021. Una vez que se apruebe y se publique en la Gaceta, entrará en vigencia en el año 2021.